Hola corazones, bienvenidos a mi canal, soy Encarnas Alcedo y Diente Tarotista y hoy les traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Libra para el mes de diciembre. Y vamos a ver todas las situaciones, ¿no? Sí, todas las situaciones que le van a suceder a Libra en el aspecto sentimental a lo largo del mes de diciembre, ¿bien? A veces me quedo pillada, pero pues que porque como hablo tanto se me olvidan las cosas, se me olvidan las cosas o me quedo, creo, creo que a veces me quedo hasta bloqueada, ¿no? Bien, lo que os decía, que vamos a ver pues todas las situaciones que le van a suceder a Libra a lo largo del mes de diciembre en el aspecto sentimental, ¿bien? Para todos los que os surja una duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, ¿bien? Que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los solteros. Vamos a ver, Libra. Es un mes muy importante, Libra, para los solteros, para los que no habéis planteado en ningún momento ninguna relación ni por, vamos, ni en sueños, pues aquí dicen las cartas que aquí se os van a romper todos los esquemas. Llega una persona, Libra, vuestra vida, yo diría que es una persona bastante importante. Ahora mismo estáis en una espiral de mucha gente a vuestro alrededor, de con uno, con otra, con otra, con uno, pero tenéis, ahora mismo tenéis claro que vosotros no queréis ataros con nadie, pero aquí llega una persona que dice en las cartas que os vais a dejar llevar por esa persona y esa persona marcará un antes y un después en vuestra vida. Ahora, eso sí, Libra, no actuéis como consejo, ¿no?, que dicen las cartas. No, no actuéis por beneficio, actuar por lo que vuestro corazón os indique, ¿bien?, eso como consejo, ¿vale?, vamos a intentar mirar cuándo llega esta persona, en qué fecha más o menos del mes de diciembre llega esta persona, con qué está relacionada, ¿bien?, y en qué situación la podemos conocer, vamos a ver. ¡Uf! Esta persona podría llegar en la tercera semana, en la tercera semana del mes de diciembre, dicen las cartas. Vosotros sabéis, esta persona no es nueva en vuestra vida, vosotros sabéis de esta persona, esta persona hasta hace muy poco ha estado como en pareja, a esta persona le han sido infiel, vosotros sabéis de esas infidelidades, incluso a ella o a él le han llegado información de esas infidelidades que su pareja le ha hecho, ¿bien?, entonces, es una persona ya conocida para vosotros, ¿bien?, y esta será la persona que os romperá todos los esquemas. Que ahora mismo estáis muy a gusto, sin nada serio, ¿no?, no hay que darle explicaciones a nadie, pero... Esta personita aquí... Vuelven y repiten las cartas, actúad de corazón, no actuéis por beneficio, ¿vale? También os digo, Libra, que os veréis más adelante, más adelante, ¿eh?, en la situación, como con miedo a represalias, ¿no?, por estar con esta persona. Os digo que es una persona que vosotros ya conocéis y sabéis de su vida y de algún modo habéis estado involucrados en su vida de una manera o de otra, ¿vale?, en mayor o menor intensidad, ¿bien? Vamos a seguir con los Libra que están casados y, como no, los que están en pareja. Vamos a ver, Libra... Las preocupaciones están haciendo que dejemos, no es que dejemos a la pareja de un lado, no me marca así, como tal, ¿no? Pero que lo que es el tema de una muestra de cariño y demás, pues se esté dejando a un lado. Y me marcan muchas preocupaciones exteriores que no tienen nada que ver con lo que pase en vuestra casa o con lo que pase en vuestra relación, ¿bien? Aquí lo que están recomendando las cartas, ¿bien?, que intentemos como apartar, ¿no?, apartar los problemas que hay fuera o que no dejemos que afecte a lo que es a nuestra relación. Y en este caso, a ver, no es que esté afectando a la relación, es que estamos dejando inconscientemente a nuestra relación o el tema de los sentimientos, lo estamos dejando a un lado. Necesitáis sentiros libres, necesitáis liberaros de una situación para poder entregaros a vuestra pareja, ¿no?, o vivir la relación 100%, o por lo menos eso me están indicando las cartas. Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, Libra. Libra. A ver, Libra, no habéis sido nunca totalmente claros a la hora de hablar, ¿bien? Me salís una persona, me salís personas como que habéis dado muchos rodeos, como que a veces hasta habéis preferido mentir, ¿no? No en el mal sentido de la palabra, siempre no mentir a grandes escalas, ¿no?, pero sí me están diciendo las cartas que habéis tendido a mentir, ¿no?, a mentir por miedo a consecuencias y demás. Ahora os estáis dando cuenta, Libra, de que todo esto que habéis venido haciendo, ¿no?, no os ha llevado a buen puerto. Y aquí se produce un cambio en vuestra personalidad, ¿bien? Esto será a partir del mes de diciembre, con lo cual os digo, y vuelvo a la tirada que os he dicho antes, que aprovechéis este cambio que vais a notar en vuestro interior, y que os dediquéis un poquito más a darle a vuestra pareja lo que se merece, si es que se lo merece, ¿bien? Porque aquí os veo mucho como que vosotros estáis en derecho de todo, ¿no? Vosotros estáis en derecho de todo y si mi pareja no me... no... no os da cariño o no me da cariño, pues yo tampoco voy a darle cariño, ¿no? Entonces a esto se le suma la preocupación que tenemos externa, ¿vale? Y esto es una bomba, esto es una bomba, esto es una dejadez total, ¿vale? Aquí se produce un cambio, sigue saliendo el cambio. Más adelante me dicen las cartas que... Me salís como que una persona... Pero esta persona es de hace mucho tiempo ya. Me va con una persona ya que se fue de vuestra vida hace ya mucho tiempo, que no tiene nada que ver con vuestra relación y mucho menos, ¿vale? Perdón. Miren las cartas que vosotros podríais saber de esta persona. No me marca como algo influyente, ¿no? En vuestra relación, porque no me marca así, si vosotros sabéis parar, ¿no? Si sabéis parar o si sabéis poner una barrera. El que aparezca esta persona no quiere decir nada, no si vosotros no dais pie a más, ¿bien? Es lo que quieren decir las cartas aquí. Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. Eh, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las cartas vuelven a avisar, ¿eh? Las cartas vuelven a avisar que esta persona del pasado podría tocar a vuestra puerta, pero aquí dicen las cartas y están aconsejando que no ocultéis nada, que habléis con naturalidad, que habléis con vuestra pareja. Anda, mira, pues mira quién me ha escrito, mira quién ha aparecido, mira qué me han dicho. Bien, que habléis con claridad, están indicando las cartas, ¿vale? Eso por un lado. Indica las cartas que cambiéis un poco, que cambiéis de actitud, que prestéis más atención a vuestra pareja, porque... A lo mejor vuestra pareja no lo dice aquí, pero dicen las cartas que hay como una frustración, ¿no? No se siente plena, obviamente, no se siente pleno o plena en este caso, pues por la situación que... Por la dejadez que está habiendo, ¿bien? ¿Qué más, corazones, qué deciros? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de diciembre fabuloso. ¡Gracias!